A mí me cobraban tres impuestos por mi lote, yo tengo un lote de 10 por 35, tengo tres casas. Entonces me cobraban a mí, a mi hijo y a mi otra hija. Yo fui al municipio y les expliqué por qué, porque yo tengo que pagar el frente, tengo entendido que pago eso, no por las tres casas. Entonces me dijeron que era una cosa que había sacado el intendente anterior, Mariano. Entonces él se hizo cargo de eso. Entonces tuve que abrir un expediente. Ahora me volvieron a normalizar, pero estuve dos años pagando eso. Entonces yo le pregunté por qué pagaba eso, qué es lo que pagaba, el basurero. Supuestamente solamente los vecinos que pagamos los impuestos y los tenemos al día, pagamos el basurero. Nada más. ¿La recolección del residuo pasa todos los días por acá como es el servicio? No, no, no. Pasa a veces y a veces estamos 15 días con la basura en los basureros que tuvimos que agrandar. Porque antes yo tenía el basurero ese y ahora tuve que poner esos tanques de 20 litros, abrirlos y hacer un basurero, porque si no la basura se cae. Cristina, bueno, estamos aquí sobre la calle Zapiola, que en algún momento tenía un asfalto. ¿Cuándo se empezó a deteriorar? Y ya hace bastante. O sea, acá hay fábricas, porque acá hay fábricas, dentro del barrio vienen camiones muy grandes. Los camiones que reparten a las almacenes las rosas. Y bueno, es un mejorado. Se hizo hace mucho, después de mucha pelea con los vecinos, logramos eso, como logramos el gas, después de muchos años. Porque hubo muchas luchas acá, hay que decir. ¿Lo que faltó siempre fue mantenimiento? Sí, mantenimiento. Porque el mantenimiento lo hacíamos los vecinos. Los vecinos pagamos acá, cuando vino el mejorado no se pudo pasar la máquina esa con la cuchilla, porque habíamos puesto muchísimos cascotes, muchas camionadas de cascotes. Pero lo hicimos los vecinos, desde nuestro bolsillo. Y yo creo que el cruce lo vamos a tener que también lograr los vecinos desde nuestro bolsillo, porque acá el intendente no existe. Supuestamente una vez vino uno que era del municipio y nos dijo que el intendente tenía miedo de venir a dar la cara. Yo creo que si uno hace las cosas bien, no tiene por qué tener miedo a que los vecinos nos hagan algo. Porque acá no somos matones, acá hablamos los vecinos, como hablamos con ustedes ahora, por ahí alguno levanta un poquito la voz, pero nada más. No hay violencia. No, no hay violencia. Yo fui asaltada, ahí en la de la Quintana, viniendo con mis hijos de Creciento Juntos. ¿Por qué? Porque salen a las 3 y 20 de la tarde. Yo más o menos acá llegan 3 menos 20. Bueno, andan en ese horario. Ahí en la Quintana me salvó una señora de una casa de alto. Pero mis dos nietas quedaron aterrorizadas. Eso no se les saca más de la cabeza. Entonces, si yo no tengo esto, ¿cómo venimos? A las 7 de la mañana, ¿cómo vamos al colegio? ¿Caminando? Tenemos que pagar desde nuestro bolsillo un remis. Yo creo que es vergüenza. A mí me da vergüenza. Hace 37 años que vivo yo acá. Y yo siempre luché por este barrio. Y ahora digo lo mismo. Vamos a tener que arreglar nosotros los vecinos. Porque el municipio no aparece. Solo para cobrarnos, ¿eh? Y para mandar gente a que viva. ¿Cuántas casas hay dentro de nuestros lotes? Para cobrarnos. Nada más.